¡Chaval! Luego hablaremos de eso en otro vídeo. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Pues ha llegado el momento. Vamos a hacer la famosa quedada. La quedada que habíamos hablado en el otro vídeo, un vídeo anterior, no me acuerdo la misma cual, pero en fin, vamos a hacer la quedada que habíamos dicho de hacer. Entonces, la quedada va a ser el sábado 23 de junio a las 10 de la mañana en Santa Pola. Para apuntarse, solamente tenéis que, os lo dejaré por ahí abajo en la descripción, lo único que tenéis que hacer es escribir, bueno, pincháis en el enlace, os llevará el formulario de contacto de la página web y a través de la página web mandáis el nombre, pues os va a pedir el nombre, el mail y pues el mensaje. Oye, Alain, me quiero apuntar a la quedada fotográfica. Perfecto, ¿vale? Y pues ya os apuntáis a la quedada fotográfica, os dejo apuntado y ahí ya os mandaré los detalles finales, concretamente, exactamente dónde vamos a quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que tengáis, tal. Importante y sobre todo la quedada, ¿cuesta algo? No, no cuesta nada, es gratis, totalmente gratis, ¿vale? Que es el punto bueno que tiene este tema. ¿Qué es una quedada? Pues es una quedada, no es un curso y es totalmente gratis. Entonces, la idea es, espérate, vuelvo a recalcar, pues si se me queda algo, quedada gratis sábado 23 de junio a las 10 de la mañana en Santa Pola. Creo que no se me olvida nada. De todas formas, os dejaré en la descripción también el enlace del evento, el evento que está puesto en Facebook, os dejaré el enlace en la descripción, ahí tenéis un poco más de detalles, tal. Pero, vamos, yo en el vídeo, pues ahora os voy a explicar más en detalle de qué va la cosa. Entonces, la idea es, pues nada, una quedada, donde voy a llevar varios modelos, van a haber diferentes estilismos, la idea es que vengáis todos los que os dé la gana venir y pasar una mañana flipante, ni más ni menos. No va a ser un curso, pues ya sabéis que es gratis, es una quedada para pasarlo bien, vamos a comentar, por supuesto, dudas, pues obviamente voy a estar yo, que lo organizo, yo también voy a hacer fotos, vamos a estar ahí hablando, charlando, pasar un buen rato, vamos a, quedaremos por la mañana, si podemos, tomamos café, desayunamos todo, yo qué sé. Y luego vamos a hacer fotos, entonces, estilismo, van a haber varios estilismos, va a haber maquillaje también, vamos a hacer fotos en la playa, o sea que vamos a aprovechar buen tiempo, traeros... Yo personalmente voy a ir con bañador, porque tengo pensado mojarme un poco, más que nada para sacar otro tipo de fotografía que ya veréis. Entonces, yo, bueno, pues calzado cómodo, os recomiendo, calzado cómodo, ropa cómoda, ligera, etc. Equipo, yo recomendaría el mínimo posible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor va y somos tres pelagatos, todo puede pasar, pero a lo mejor va y somos un grupo grande. ¿Qué quiero decir con esto? Si lleváis equipo pesado, mochila, trípode, flashe, yo qué sé, y somos un equipo muy grande, dejáis la mochila por ahí, nadie va a estar pendiente, se pueden perder cosas, pueden robar cosas, pensar que vamos a estar en un sitio público, que va a haber paso de gente, vamos a estar, pues, en la playa. En un sitio, pues, un poco más apartado, pero no deje de ser la playa, y ahora con el buen tiempo, encima un sábado, es lo que tiene. Va a haber gente. Entonces, recomendación, equipo, el justo que creáis que vais a utilizar. La cámara, por supuesto, batería bien cargada, si tenéis dos, mejor. Que tenéis 50 milímetros, de puta madre, 50 milímetros al canto. Que tenéis un 70-200, chasca, 70-200, de puta madre también. Que tenéis un, yo qué sé, un gran angular también, lo que os dé la gana, traer lo que os dé la gana. Pero, sobre todo eso, pensar, enfocarlo a equipo reducido, equipo mínimo, ¿vale? Porque, pues, lo que digo, o sea, yo qué sé, pueden pasar 10.000 cosas. Entonces, importante, ¿vale? Más que nada porque, si yo no sé los que vais a venir, me cuesta mover las cosas para organizar. Entonces, yo necesito saber los que vais a venir. Además de, lo que tenéis que hacer para apuntaros es, además de darle a asistir en el evento, escribís, pues, ya os dejo el enlace en la descripción. Os vais al evento, le dais a asistir y luego le dais al otro enlace, que es el formulario de contacto y ahí os va a salir el formulario de contacto. Nombre, fulanito, mail, tal, y mensaje a line, me llamo fulanito y voy a la quedada, perfecto. Alicante, ¿vale? Que sois de otro sitio y podéis venir, de puta madre, bienvenidos sois. Que sois de Alicante, perfecto, lo tenéis más cerca. Sois bienvenidos todos, da igual que tengáis nivel básico, da igual que tengáis nivel avanzado, da igual que estéis profesionales, da igual. Lo que vamos a hacer es, ya os digo, pasarlo bien, hacer fotos, vais a conocer también modelos, las modelos van a conocer a vosotros, vais a crear contacto, a la maquilladora también, vais a poder engrandar, digamos, agrandar un poco vuestro círculo profesional, si lo sois, o si sois amateos y amateri os gusta el tema de la fotografía, pues también lo vais a poder agrandar. Y hacer más contactos que luego, pues, pueden ser válidos de alguna forma. Entonces, lo dicho, pues vamos a pasar un sábado cojonudo, un buen rato, vamos a divertirnos, hacer fotos, muchas fotos, disfrutar del buen tiempo, tomar el sol, hablar, dudas, consejos, trucos. Y además de eso, voy a aprovechar también para daros descuentos por si estáis interesados en los próximos cursos que voy a sacar. Cursos nuevos, que voy a sacar cursos de fotografía también a nivel online, no de Photoshop solamente, sino también de fotografía como tal, ¿vale? Tanto de nivel básico, avanzado y nivel profesional. Curso de fotografía. Entonces, lo dicho, sois todos bienvenidos y os espero el sábado 23, ¿vale? Como siempre, compartir el vídeo con todos vuestros amigos que puedan estar interesados, suscribiros al canal y nada, si os ha gustado, el like. Chicos, nos vemos. Chao.